Números rojos en las bolsas europeas para despedir este mes de mayo ha sido el primer mes de caídas para las plazas del viejo continente en lo que llevamos de 2019. El IBEX 35 se ha dejado casi un 6%, solo este viernes se ha dejado un 1,7%, ha sido el índice más castigado en Europa e incluso ha perdido los 9.100 puntos. Las caídas han sido generalizadas este viernes después de que Donald Trump haya anunciado esta madrugada nuevos aranceles a México por valor del 5% a partir del 10 de junio que se pueden elevar incluso hasta el 25%. En el IBEX las empresas con mayor exposición en este país han sido las más castigadas, Cia Automotive y BBVA se han dejado más de un 4%. Otro de los pesos pesados, Inditex, ha sido uno de los valores también más castigados, se ha dejado más de 3 puntos porcentuales. Y mientras tanto, Wall Street ha iniciado la jornada también con importantes caídas de más del 1%, por lo que previsiblemente también van a acabar este mes de mayo con importantes retrocesos. En el mercado de materias primas, el barril de Bren y el de referencia en Estados Unidos están sufriendo además una fuerte caída de casi el 3% que ha llevado en nuestro mercado a Repsol a también sufrir importantes caídas. Y mientras tanto, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años continúa en mínimos históricos por cuarta jornada consecutiva.